Amigo Alex, qué placer verte. ¿Cómo estás Memo? De nuevo. Otra vez, gracias a Dios, aquí andamos. Triunfaste en tu primer podcast. Poco a poco, poco a poco. Que sea o menos, que sea o menos. Triunfamos, se dice mi Memo, porque vamos juntos. Cierto. Oye, qué feliz de que estés aquí en el estudio nuevamente. Gracias Memo, gracias por volverme a invitar. Entré, por cierto, cuando estaba viendo, monitoreando cómo iba el podcast, este, entré a Spotify para ver el mecanismo de también dar de alta los podcast allí. Y no, bueno, o sea, me encontré con un mar de podcast que dije, Jesús de Veracruz, o sea. Ya es como YouTube, ¿no? Se ha multiplicado en muchos enteros. Oye, ¿no estaría mal también subirlo a YouTube? Digo, ¿verdad? Ah, no, a YouTube ya se ha subido. Sí, sí, ya están arriba. Pero Spotify sí es. Sí, en Spotify me quedé así, muy sorprendido. De todo hay en Spotify. Yo oigo mucho podcast de Spotify. Hay uno muy bueno de historia en México. Hay unos muy buenos de historia. Bien producidos. Bien producidos, bien hechos. Pero si hay interés en México, a pesar de que ha habido una, que se están multiplicando en muchos enteros los podcast, ¿tú crees que hay, sí, sí hay mucho interés en escuchar podcast? O más bien en escuchar música. Porque son dos cosas distintas. Yo creo que los dos, yo no era de podcast. Podcast. De podcast. Este, no lo entendía. Hace ocho años alguien me lo propuso. Se me hacía algo así como grabar la voz y echarla al aire, pues era muy sencillo. Sí, muy sencilla. Y hoy no, hoy vuelven a retomar fuerza. Sí. Y esta cuestión de subirlo a Spotify creo que está agarrando muy, mucho, mucha fuerza. Yo te voy a decir algo que tú lo debes de saber, porque no, no te voy a venir a ti aquí a vender chiles a Herdes. Aquí 20. Aquí 20, Jax. Pero, no, digo, siendo francos, Alex, no todos pueden pagar una suscripción de Spotify Premium. O Premium, o Premium, o Premium, como si quieras llamar. Yo tengo una que creo que paga mi esposa, bueno, paga mi esposa, que es de los dos. Sí. Y sale relativamente barato. Accesible. Ahora, hay algunas personas que arman la vaquita. Ah, sí. Entre tres, cuatro, cinco personas. No sé si vaya a suceder lo que ya sucedió con Netflix, que teníamos una cuenta familiar, pero en diferentes lados de la ciudad, del país. Y ahorita ya no puedes, ya todos los que estén en la cuenta tienen que estar en la misma casa. No sé si Spotify te vaya a hacer algo así, para que ya no puedas hacer vaquitas y tengas que ser tú. Eran como tantas. Quien pague. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí he visto. Y entonces, pues obviamente sí está padre el contenido de Spotify, pero la radio sigue siendo gratuita. Claro. Alex, pero no está a la carta. No. O sea, la radio no está a la carta. No, Spotify sí. Es Spotify. ¿Qué quieres escuchar, no? O sea, un... Haces tu lista, este, te avisa cada viernes que sale tu podcast, que ya salió el podcast, para que lo escuchen. Yo creo que poco a poco le va a ir haciendo esto a la radio, ¿no? O tú crees que no hasta que... Es que la radio a mí se me hace que es como los libros. ¿Cómo? Nunca se va a acabar. O sea, ¿tiene su razón de ser? Sí, el llevar muchos años así. O sea, ¿tú crees que los libros un día los, los, este... Bueno, los libros no fueron sustituidos por la tabla. ¿Y el radio será sustituido por algo? Híjole, es que está creciendo una velocidad vertiginosa las plataformas de streaming, ¿no? De audio. O sea, estaba... Bueno, antes era iTunes, ¿no? Ahora es, este... La plataforma esta de Apple, Apple Music. Sí, Apple Music. Spotify. 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 Y hay... Amazon tiene Amazon Music. ¿En el canal? Hay muchas, muchas. O sea, dices... Yo, 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 yo tengo YouTube. ¿Music? Music, porque ahí veo videos. ¿Y los comerciales? Los pago. O sea, pago... ¿Cómo? Para no ver comerciales. Ah, ok. Pago ciento y pico de pesos al mes para... ¿Qué?